La Rigot lo hizo de nuevo. Chicos, estaba jugando ladder en mi cuenta pequeña y me pasó algo impresionante, ahora verán. Estaba jugando contra este rival que tenía un mazo muy típico de 6500 copas, la verdad. Bruja, mini peca, valquiria, barril de duendes, ejército de esqueletos. Lo usual en estas copas, ya saben. Ah, y Horda de Esbirros también, que de hecho aquí me regala unas muy buenas flechas porque mato a la princesa y a la horda. Tiro mi flarris evolucionados, no llegan absolutamente nada por su valquiria. Y la verdad es que estoy batiendo bastante porque por lo pronto en mi mazo no tengo ni una sola carta a nivel 13. Tengo puras cartas a nivel 12 y a nivel 11. Entonces eso lo hace bastante difícil, pero aquí estamos dándolo todo para ganar. Me ataca con barril, yo defiendo con mis flarris evolucionados. Y ojo aquí chicos, que empiezan a hacer un efecto ahí como en cadena. Se van a la torre, luego se van a la torre central. Es impresionante que los flarris sebo puedan tumbarte las tres coronas ellos solos sin ayuda. Me la limpio y GG.